La tormenta Fiona ya se convirtió en huracán. Ante la inminente llegada de este fenómeno a Puerto Rico, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró el estado de emergencia en este territorio estadounidense del Caribe. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, llegó a Armenia este sábado liderando una comisión parlamentaria desde Washington. Pelosi señaló que Estados Unidos debe estar del lado de Armenia en referencia al conflicto con Azerbaiyán. A menos de 24 horas del funeral de la reina Isabel II, miles de personas continúan esperando para despedirse de la monarca en filas que han alcanzado los 8 kilómetros. Mientras tanto, líderes mundiales van llegando a Londres para la ceremonia de mañana. Tenemos reporte. Buenos días, bienvenidos a las noticias de France 24 en Español. Soy Rosa Pérez Mazdeu y es para mí un gusto acompañarles. Empezamos. La tormenta tropical Fiona ya se convirtió en huracán. Y ante la llegada inminente de este fenómeno a Puerto Rico, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró el estado de emergencia para este territorio estadounidense del Caribe. Biden pidió al Departamento de Seguridad Nacional movilizar todos los esfuerzos necesarios para evitar una catástrofe. Una medida que llega tras la solicitud tramitada ayer por el gobernador de Puerto Rico, que también anunció la apertura de decenas de refugios. Entonces, veamos cómo se prepara la población temerosa de volver a vivir la devastación causada por el huracán María en 2017. Creo que hemos aprendido bastante de eso, de que no nos preparamos pensando que no iba a venir nada fuerte. Y mira lo que pasó. Estamos tarde con todo y eso, comprando la planta ahora, pero yo tengo un Nene. Y con esto realmente de luma, pues ya ustedes saben cómo es, que se va la luna, uno no sabe cuándo vuelve. Y pues, mejor prevenirlo. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, llegó a Armenia este sábado liderando una comisión parlamentaria desde Washington. Se trata de la visita del político estadounidense de mayor rango al país desde que obtuvo su independencia hace 30 años. En Erevan, Pelosi afirmó que Estados Unidos debe apoyar a Armenia en el conflicto con Azerbaiyán, mientras que Bakú rechazó las declaraciones de la estadounidense y aseguró que no contribuyen a la paz regional. De hecho, la visita de Pelosi llega tras la reanudación de las hostilidades entre ambos países, cuando cerca de 200 personas han muerto en los recientes combates y en un momento en que tanto la Unión Europea como Rusia mantienen intereses económicos con Azerbaiyán. Nuestra reunión nuevamente tuvo una importancia particular para nosotros debido al enfoque de seguridad luego de los ataques ilegales y mortales de Azerbaiyán en el territorio armenio. Condenamos enérgicamente esos ataques, nosotros y nuestra delegación en nombre del Congreso, que amenazan las perspectivas de un muy necesario acuerdo de paz. Vamos con información relacionada con la guerra en Ucrania. Cuando las fuerzas de Kiev retomaron Ithium, en la región oriental de Kharkiv, esta semana, encontraron decenas de fosas comunes con los cuerpos de personas muertas supuestamente bajo la ocupación rusa. Las tropas ucranianas hallaron más de 400 cadáveres que están siendo examinados para determinar las causas exactas de las defunciones. En este contexto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, volvió a acusar a Moscú de cometer actos de tortura en Ithium, como hizo en Bucha. Se están realizando exámenes de los cuerpos. Se encontraron nuevas pruebas de la tortura, infringida contra las personas enterradas allí. En áreas liberadas de la región de Kharkiv, se han encontrado más de 10 cámaras de tortura en varias ciudades y pueblos. La situación en la línea del frente no tuvo cambios significativos durante el último día. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, las unidades de nuestra inteligencia, el servicio secreto, las unidades de la Guardia Nacional, están empujando gradualmente, paso a paso, a los ocupantes fuera de nuestra tierra. Cambiamos de información. En Irán, decenas de personas protestaron contra la brutalidad policial en el funeral de Magsa Amini, la joven que murió tras ser arrestada por la llamada Policía de la Moral. La mujer, de 22 años, fue detenida por no llevar el hijab correctamente. Cantos de muerte al dictador mientras el dolor se convierte en rabia en el funeral de Magsa Amini. Para los dolientes, hay pocas dudas sobre quién mató a la joven de 22 años. Acusan a la policía de la Moral de Irán de haber golpeado a la mujer hasta la muerte. Una afirmación negada por las autoridades. Hasta ahora no hay pruebas de que las autoridades le hayan pegado. Estamos siguiendo de cerca este asunto para ver si ha habido algún golpe. Técnicamente, los policías de la Moral no tienen herramientas para golpear. No tienen porras ni ninguna otra herramienta. Las autoridades tienen una versión diferente de los hechos. Respaldada, dicen, por esta grabación que parece haber sido editada. Magsa Amini fue detenida por no cumplir el estricto código de vestimenta iraní. La policía afirma que tuvo un problema de salud mientras esperaba en una comisaría de la Moral con otros detenidos. Dicen que tuvo un ataque al corazón, pero su familia niega que sufriera de alguna enfermedad cardíaca. En las imágenes parece que se desploma mientras habla con otras personas. Más tarde murió en el hospital. El presidente de Irán prometió una investigación completa. Sin embargo, su muerte ha vuelto a poner en el punto de mira a la policía de la Moral iraní y sus estrictas leyes, que obligan a las mujeres a cubrirse el pelo y a llevar ropa holgada. En los últimos meses, activistas de derechos humanos han instado a las mujeres a quitarse el velo para desafiar el código de vestimenta islámico de Irán. En Reino Unido van llegando los líderes internacionales invitados al funeral de la reina Isabel II, que se celebrará mañana en Londres. Entre ellos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, o el rey de España, Felipe VI. Paralelamente, la capital británica se prepara para el mayor funeral de Estado de las últimas décadas con un dispositivo de seguridad sin precedentes. Previamente, nuestra corresponsal, Luisa Pulido, nos amplió más desde Londres. 16 horas exactamente quedan para que la capilla ardiente de Isabel II sea cerrada. Esto será a las 6 y 30 de la mañana hora local, horas antes de que sea llevada, transportada a la abadía de Westminster, donde será el funeral. Como lo mencionas, el tiempo de espera ya es de 14 horas y el gobierno ha advertido que quienes quieran sumarse a la fila en estos momentos ya no podrán ingresar a la abadía, rendir su tributo personal a la reina Isabel. Así que las personas que ustedes pueden ver a mis espaldas en este momento están tranquilas, se sienten emocionadas en este punto. Quedan todavía varias horas, han hecho fila por seis horas. Las personas que ustedes pueden ver aquí dicen estar emocionadas y esperar que puedan llegar justamente al Westminster Hall, pero lo cierto es que están respirando porque ya ven cerca al Parlamento, pero todavía les queda tiempo. Les cuento que además las temperaturas han empezado a bajar, así que los equipos logísticos que están acompañando a todas las personas han traído cobijas para que ellos puedan estar con un poco más de temperatura en estas horas y los servicios médicos han atendido a mil personas que se han desmayado desde el jueves haciendo las filas. Y cerramos en Europa, porque este fin de semana se celebran en Francia las Jornadas Europeas del Patrimonio, una oportunidad para visitar lugares de interés cultural que no suelen estar abiertos al público. Ocultos entre los muros de este hospital parisino, documentos históricos que el público puede ver por primera vez. Este hospital, especializado en afecciones oftalmológicas, fue inaugurado en el siglo XIII por el rey Luis IX. Resulta muy emotivo encontrar las instrucciones escritas que dio el rey Luis hace más de 700 años y que conciernen a un establecimiento que sigue atendiendo hoy en día a personas que sufren deficiencias visuales. En las Jornadas del Patrimonio de este año, la atención se centra en explorar los retos a los que se enfrentan estos lugares de interés en función del cambio climático. Este año, muchas ciudades también ponen el foco en mujeres creadoras en el pasado. El presidente francés Emmanuel Macron creó la Lotería del Patrimonio hace cinco años. Aquí en Gueret, un teatro del siglo XIX que lleva cuatro décadas vacío, recibirá 500 mil euros procedentes de esta iniciativa. Desde el 2018 se han salvado 745 lugares en peligro, tanto en Francia como en el extranjero, por lo que es una campaña extraordinaria que ha sido posible gracias a esta lotería y que enriquece y da visibilidad a las asociaciones locales. En el programa se ha insertado además una mirada entre los bastidores de Notre Dame para observar las técnicas de restauración que se utilizan tras el devastador incendio de 2019. Muchas gracias por su atención. Sigan con nosotros. Gracias.